Sí, estamos a 17 días de que concluya el perdonazo tributario. Hasta el día de ayer, dato oficial, tenemos que ya hemos alcanzado la meta de proyección de recaudación, que era de 11 millones de bolivianos. Más de 50 mil familias ya se han beneficiado de forma directa con el perdonazo tributario, por lo que invitamos nuevamente a aprovechar estos últimos días a nuestros hermanos contribuyentes que aún no hayan regularizado sus deudas tributarias, lo puedan hacer con la condonación de multas e intereses al 100%. Este beneficio concluye el 15 de diciembre. Estamos a últimos días, por eso es importante que tomen en cuenta a nuestros hermanos contribuyentes. Lo único que tienen que hacer los contribuyentes es apersonarse a cualquier entidad financiera a nivel nacional con el último comprobante de su pago de impuesto. Y también lo pueden hacer mediante la banca móvil a través de nuestro aplicativo móvil Tu Municipio 24-7, mediante el cual ellos también pueden hacer la cancelación a través de los códigos QR. Y no solo eso, también pueden acceder a su información tributaria, como es el detalle de los pagos que hayan realizado anteriormente o su deuda tributaria que tienen a la fecha.